Si, esta canción va dedicada para mi Santiago Jara Con mucho cariño Con mucho amor también Quiero pensarte en esta canción Tantas cosas y creo que la escuches Sin saberte conocí, ni en pensar me enamoré Aún me acuerdo aquella tarde en que te miré y suspiré Y pude ver tu bella sonrisa Esa que cuando la utilizas me paraliza Esa que las heridas del pasado cicatrizan Sabes no puedo dejar de pensarte desde ese día ¿Quién diría que de ti me enamoraría? Que tú serías la chica que le brindaría este amor inmenso Pasó unos días y este amor se hace más extenso Es que no te has dado cuenta que te pienso Que te tengo en mi mente Porque siento que cuando estoy contigo Todo es diferente Me gustas tanto, tenlo presente Y aunque a veces piensas que soy un mujeriego Créeme te quiero Mi corazón es sincero No me importa el físico Forma de ser es lo primero Sé que recién nos estamos conociendo poco a poco Pero no pienses que estoy loco Ni me falla el coco Es que tanto es mi sentir Que con esta canción te quería decir Que, que, te quería decir Que, te quería decir Que no te vas a arrepentir No, no Es que me gustas tanto que no me aguanto Y tengo que decirlo, no puedo ocultarlo Me gustas tanto y tengo que decirlo No puedo ocultarlo No, no, no Lo siento No puedo ocultar este sentimiento Y tengo que confesarte lo que siento No puedo negarles que me gustas tanto Me gustas tanto Prometo quererte Valorarte y sobre todo respetarte Forma parte de tu vida Porque en la mía Eres bien recibida Bonita, querida Déjame entrar a tu corazón Por ti pierdo la razón Por ti haría cualquier locura Pa' que de mi amor esté asegura No la miento Si digo que la quiero Es porque la siento Que la siento Si Quiero vivir momentos Cuidándote Amándote Y demostrándote Hasta donde Puedo llegar Con tal de Poderte enamorar Y disculpa Si en esta canción Te tuve que confesar que Me gustas tanto Oh, oh Yeah Oh, 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 oh No, no, no 5 Music Records Los amores prohibidos Son lo más exquisito Versa escondidas en aquel rincón Si No, 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 no No, no, no